Sí, hola. Bueno, déjenme decirle que las elecciones del domingo son una gran oportunidad que tenemos, que tenemos, que tienen los ciudadanos, que tenemos todos, para elegir a un candidato que consideremos idóneo. Oigan, no se lleven de la promesa, que no la cumplen. No la cumplen. Díganme quién cumple la promesa. Ahora bien, si la prometen, la que a usted mejor le guste, usted tiene la disposición, la determinación de después, en abril cuando se establezcan los gobiernos municipales, los síndicos, los alcaldes, usted hacerle un molote. Usted dijo esto y no lo cumplió. Y así vamos dándole lesiones, dándole lesiones a los que vienen, a los que vienen. O sea, que no jueguen con nuestros sentimientos, que no jueguen con nosotros, que no nos ofrezcan 500 pesos y un picapollo porque usted vale más que eso. Su cédula es una propiedad suya, su identidad, su identificación. Usted no tiene por qué alguien tocar su cédula. O sea, es algo de su intimidad. Vea la cédula así. No la venda, no se ofrezca al mercado porque usted vale mucho, usted no es una mercancía. Quedamos en que hoy íbamos a, se grabaron unos, se hizo un reportaje, unos reportajes en la calle, pidiéndole a la gente que dijera lo que esperaba. Entonces, como se nos dañó, hubo un problema técnico, se dañó el asunto. O sea, no lo tenemos a mano, pero sí quiero que abramos en el teléfono, vamos a poner el teléfono para que todos y todas llamen y digan lo que esperan de su síndico. Los que esperan la gente de Villajuana, Villaconsuelo, los que esperan la gente de la zona oriental, todas las expectativas. ¿Qué usted espera que va a hacer el síndico? Debo decir que los gobiernos municipales, según Duarte, ahí es donde comienza a ejercerse la democracia, porque la democracia es, teóricamente, de abajo hacia arriba. Pero nada más es de abajo hacia arriba en las elecciones, nada más que la gente de abajo vota y elige a uno que a veces es bueno y a veces es malo o a veces no tiene tiempo ni la posibilidad de llenar todas las expectativas de la gente. Porque maneja recursos limitados y las demandas son muchas, las de la población. Entonces, como somos perfectibles, yo he dicho, casi siempre hay la posibilidad de que podemos ser mejores. Así que nada, ahí están los teléfonos para que nos llamen y digan lo que usted espera del síndico del distrito, de la zona oriental, de la zona norte, de la zona oeste, de los alcarrizos de su comunidad, de San Francisco, de la Romana, de Igüey, o sea, todo lo que es de San Juan de la Maguana, todos pueden llamarnos a este teléfono que está ahí en pantalla para que nos digan lo que esperan de su alcalde, de su dirigente. En lo que ustedes llaman, yo creo que me llamen, también pueden hablar de San Valentín, lo que ustedes esperan para San Valentín, su expresión, San Valentín es una fiesta de consumo, también de gran consumo, de consumismo. La gente compra, después de diciembre es la primera fiesta para reactivar un poco el comercio, eso es así. Y nada, la gente siempre cree que regalando cosas que van a ser felices, si ustedes lo consideran, pues nada, estamos en el mercado y estamos para eso. Otra cosa que yo quería decir con mi pensamiento, escucho a veces a líderes, entre comillas, casi obligando a la gente a que actúe. Mira, si tú no te movilizas conmigo, tú verás, te la vas a pagar. No, oiga, lo más voluntario que hay en el mundo es la militancia, es la militancia lo más voluntario. O sea, yo milito en X partido o en X religión o en X grupo de manera voluntaria, porque me dio la voluntad porque yo quiero. Y después que yo estoy ahí, estoy obligada, claro, a defender los principios, los valores del grupo, estoy obligada a eso, estoy también obligada a respetar a la gente que está conmigo, pero también están obligadas a respetarme a mí. O sea, la cosa, si somos voluntarios, no es obligada, usted no me está pagando para que yo sea un esclavo suyo. Entonces, a veces que se maltrata en la comunicación a la gente, nada es obligado. Cuando las cosas son obligadas, se produce una situación falsa. Si usted obliga a que un muchachito nazca antes de tiempo, casi lo mató, el niño nace con problemas. Tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, a su orden. ¿De dónde me habla? De San Tobito Este. Sí. Cuénteme, ¿qué usted espera de los cínicos? Mira, yo espero poca cosa de los cínicos y de los regidores, porque están muy mal elegidos, porque las iglesias no quieren poner de su parte para poner candidatos tínicos. Entonces, se lo hemos dejado al diablo para que lo elijan. Entonces, tenemos que buscar candidatos que sean serios y que la población se respete y deje de estar viviendo cuando les están llevando ofertas. ¿Qué ustedes le dan? Se les deja y todo. Entonces, la población no está eligiendo candidatos. Y las iglesias están quedando el brazo que suave, están dejando el poder al demonio. Entonces, debemos elegir personas creíbles, pero no les tiramos nada. Y no les da propuestas nada más. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su participación. Motívense a participar. Miren, dos cosas. La democracia nos permite quitar y poner. O sea, es una oportunidad que yo creo que inclusive la gente pobre es la única oportunidad que tiene de darse el gustazo, lo voy a quitar o lo voy a poner o voy a votar por este. Está muy, muy mediatizada, muy moldeada las decisiones. A veces las decisiones por dinero y esas no son buenas. Lo que tiene, lo que usted le pone precio no tiene valor. Lo que vale es su conciencia. Y leía hoy una decisión de nuestro obispo Soria que decía que es necesario votar, que es necesario ir a votar, porque si no hacemos eso, vamos a dejar que lo malo siempre se quede. Entonces, vamos a buscar dentro de nuestro barrio los regidores. Entonces, ahí es que comienza la democracia, el gobierno local. Vamos a votar por los regidores que sean idóneos. Esa gente que usted ha visto que creció en su barrio desde chiquito, cómo se portó, cómo ha sido, si es solidario, si realmente siente por su comunidad, si tiene espíritu de sacrificio. Oiga, hay que sacrificarse para toda esta cosa. Entonces, esas son de las cosas que debemos valorar en un candidato. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenas. ¿De dónde me hable? Lo único que yo apiro aquí de San Pedro no me acorre. Ajá. Que ninguna autoridad que tenga que ver con el tele desgobierne aquí en este país. Es lo único que yo apiro. No le escuché bien. Se cortó la llamada. Bueno, la gente está muy disgustada de los políticos, por lo que veo. Pero nada, no todos son malos. Bueno, vamos a seguir recibiendo llamadas del interior y de aquí de la capital, lo que usted espera, que debe, que usted espera de su síndico, de su alcalde, que usted va a elegir el domingo. Así que nada, llámenos y diga lo que la esperanza que usted tiene cifrada, en quién es. Y vuelvo y les repito, las ofertas de campaña tienen el valor de que usted después, pues si usted dijo esto y no lo hizo. Y entonces ahí nos amotinamos y decimos que no. Y vuelvo y repito, para mí la militancia es voluntaria. O sea, qué bueno que hay muchísimos partidos. Para si usted no, yo no creo, ah, que este es un tránsforo. Si usted lo hace por dinero y eso, y usted se prostituyó. Pero yo creo que también está la libertad de conciencia, conciencia, la libertad de elegir, la libertad de usted estar donde su voluntad le pida. Yo siempre he dicho que dentro del paquete, de los paquetes que se nos ofrecen, hay bueno, hay malo, hay regular. O sea, vamos a tener la oportunidad de elegir. Vuelvo y repito, si usted va a votar por el regidor que lo va a representar ahí, tenga bien claro a quién usted va a elegir. También tenga muy claro al síndico, al alcalde, que es el gobierno local que usted va a elegir. Así que, nada, llámenme lo que usted espera de los, vamos a hablar de los ruidos. La gente es que se quejó en el encuentro que hicimos el día 30. Las mujeres del 30 de enero se quejaron de la contaminación acústica. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Buen día. Al aire. Sí, le escucho perfectamente. ¿Cómo está, Alta Gracia? Yo estoy bien. Qué bueno. ¿En qué zona tu bota? En Arroyondo. Ah, tú eres de la 1. No, desde que lo dije Arroyondo, lo dije a mi mamá tío. Ah, en ese. Sí. Era solamente para comentarle sobre el 14 de febrero. Ajá, está bien. Para mí, yo le digo el día del negocio. Sí. Porque es una fecha comercial. Para usted decirle a la persona que lo quiere, no tiene que esperar un día específico. Muchas gracias. Sí. Ajá, muy bien. Yo creo que sí. Y que el amor no tiene precio. O sea, si tú le pones, usted cree que su amor vale una cajita de bombones. Y déjeme decirle que el chocolate es bueno para la salud. Así que, o sea, que no cae mal una caja de bombones. Bueno, la gente no está en política, la gente está en San Valentín. Tenemos la encuesta. Vamos a ver lo que piensa la, ya se arregló el asunto. Vamos a ver lo que piensa la gente en la calle, lo que esperan de su candidato. Adelante, señor director. Primero que recoja la basura y que ilumine las calles. A mí me gustaría que venga una sindicatura, no de hombre, sino de leyes. Limpien la ciudad y que organicen un poco aquí, en la Duarte, Villaconsuelo, con el tema de los negocios en las aceras, para que los peatones puedan tener su derecho de andar por la acera y no tengan que estar por la calle. A veces hay que andarle en la calle, porque las aceras están ocupadas con los negocios. Esperamos que limpie la Duarte, porque en verdad la Duarte no se puede caminar, la gente en la calle que está. Bueno, la limpieza que yo quiero que haga, o se coge basura. Bueno, ya ustedes vieron, la gente dice, el síndico no solo es para recoger la basura, sin embargo la gente está pidiendo que recojan la basura. El síndico no es para tal cosa. Las aceras, las aceras son las avenidas de los peatones, de la gente que anda a pie, y todas las aceras están ocupadas, todas. O sea, el derecho al tránsito, al transitar libremente a la gente se le está violando. En todos esos barrios, toda la zona de Villaconsuelo, Villafrancisca, todos los alrededores de la Duarte, la José Martí, la Juana Saltitopa, todos esos barrios por ahí, eso es un mercado. Eso no son barrios, eso es un mercado. Y ahí tiene que intervenir el ayuntamiento, ahí tiene que intervenir salud pública, ahí tiene que intervenir mucha gente, porque se vende alimentos. Y yo siempre digo, cuando usted compra un alimento en la calle, un tomate, una lechuga, una berenjena, una cera, tú no sabes la contaminación que te lleva para tu casa. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló. Aló, buenas. Bienvenido al programa. Gracias, y quiero en la sindicatura más seguridad. Sí, sí, la seguridad, ese es un tema. Un tema no, ese es un problema, ese es un problema. Las señoras con las que estuvimos, el día 30, en la zona norte, todas, aparte de la contaminación sónica, de los ruidos, de la basura, se referían a la seguridad. Nadie puede salir con cartera ni con celulares, o sea, de simple policía. Vigilancia de simple policía. Aquí, por ejemplo, en la zona, en la zona colonial, hay una vigilancia 24-7, con cámara, con de todo. Yo creo que esa vigilancia debe ser extensiva a los barrios vulnerables también, porque ahí se ve de todo. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Aló. A su orden, bienvenido al programa. ¿Pelón? Bienvenido al programa. Ah, muchas gracias, sí. Cuénteme, ¿qué te espera de mí? Yo estoy llamando para solicitarle a usted por su programa. Sí. Ajá, y específicamente para solicitarle que concientice a la ciudadanía para que sepa elegir a un regidor más que a un alcalde, porque es que un regidor es la voz del pueblo. Ese es el que realmente se fija cuando las calles están irrespetadas, cuando hace falta un respeto al peatón, cuando hace falta que un ciudadano no contamine el ambiente con la bulla, porque es que los regidores son los que tienen el contacto con el pueblo. Gracias, gracias. Muy bien. Yo creo que sí. En los regidores comienza el ejercicio de la democracia, porque ellos son la voz, los voceros de sus comunidades. Entonces, a veces dicen que una golondrina no hace verano. Si hay, si usted está convencido de lo que pasa en su comunidad, usted lucha por eso con el corazón, con el alma, con todo, y hasta Dios lo vea. Entonces, yo pienso que el tema de las aceras, dos cosas, las aceras y la seguridad. Son de simple policía. O sea, que se le permite el tránsito a los ciudadanos, libre, sin tropiezos, sin riesgo a que se rompa la pierna, a que se rompan un brazo, a que se caigan en un hoyo. Eso es seguridad también. Y yo, tomando la idea anterior, yo creo que sí que debe haber más vigilancia. Ahora, oiga, la vigilancia para proteger a los ciudadanos, no solamente con policía en la calle, hay muchísima tecnología. Cámara por donde quiera, baratísima, ya está en la cámara de vigilancia. O sea, todos estamos seteados. Cuando los delincuentes vean que estamos seteados, y de hecho ha pasado ya muchas veces que han sido agarrados delincuentes porque la cámara de seguridad del vecino que la tiene ahí en la esquina lo vio. El otro día un tipo rompió una cámara, pero él no se daba cuenta que había otras que lo estaban tomando en cuenta. O sea, que ese tipo de seguridad, o sea, la ciudad es inteligente, la vigilancia inteligente tiene que estar. Y aspiramos a que nuestra ciudad sea una ciudad inteligente, que sea una ciudad vivible, que sea una ciudad sostenible en el tiempo, que los niños de nosotros, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tengan una ciudad buena, vivible, amigable, verde, respetada. Realmente yo creo que eso es un anhelo de todos nosotros. Como decía el señor que nos llamó, el gobierno municipal comienza en los regidores. O sea que vamos a ver. Tenemos más videos con gente en la calle. Vamos a ver este último bloque, qué piensa la gente, qué espera. Oiga, ya vimos que quieren hacer a limpia y que recojan la basura elemental. Hay gente que dice, los sindicatos no son solos para recoger basura. Lo primerito que tienen que hacer, porque es lo que se ve. Regresamos, vamos a ver las opiniones de la gente en la calle. Allá adelante. Bueno, que hagas cosas que este síndico que pasó no lo haya hecho, que hagas cosas nuevas y que sea transparente. Que haya más seguridad. Que ayude a la policía para que puedan compartir la violencia. Que le den más oportunidades a la juventud. Nada, aquí ninguno hace nada. Organiza esta la capital, que hay mucha basura, las aceras están llenas de escombros, de tarantines, mesas y cosas así. ¿Quién es la basura que hay? Ustedes vieron, ustedes vieron las preocupaciones elementales de la gente. Seguridad, basura, las aceras para que la gente camine. O sea, oiga lo que la gente anhela, aceras para caminar, que recojan la basura y la seguridad. O sea, temas recurrentes que debe enfrentar el síndico o la síndica, la alcaldesa, el alcalde, lo que sea, como se llame, tiene que enfrentar, escuchar lo que está diciendo, poner el oído en el corazón del pueblo y ver cuáles son las necesidades más perentorias que tiene la población. Así es que ya ustedes saben, cosas de simple policía. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Sí, Guara. Sí, buenos días, su orden. Sí, Guara. Buenos días, le escuchamos. De Pantoja, Ronnie. Adelante. Ok. Bueno, lamentablemente, yo le voy a decir lo que yo espero, la misma promesa falsa de siempre, de todos los candidatos, de todos los alcaldes. Aquí en Pantoja, el alcalde de aquí siempre promete y nunca cumple, pero siempre gana. No sé por qué, cómo lo hace, pero siempre gana. Bueno, es tiempo para que lo castiguen. Si no ha hecho nada, que lo castiguen. Pero definitivamente que nada, ya vimos una muestra bastante, como 12 personas, seguridad, basura y aceras. Seguridad, basura y aceras. vuelvo y repito, la gente dice, el síndico no es solamente para recoger basura, pero eso es lo que se ve, eso es lo que se ve. Si usted llega en su casa, si usted está en su casa y su casa está llena de basura y de reguero, entonces usted es un cochino, entonces no queremos síndico cochino, así que, que lo que se ve, lo que se ve. y la seguridad, las aceras es elemental y eso es lo que la gente está pidiendo, sobre todo en los barrios de la parte alta de la capital, el ruido también. Así que nada, quédese ahí, que venimos con más del programa, ya se acabó el turno de las llamadas, vamos a saborear en consumo sabor la milanesa de pollo acompañada de ensalada de rúcula. Regresamos en breve.